Hola, soy el profe Andalón. Si vas a empezar a estudiar razones, proporciones, regla de tres, hay que empezar con lo básico, que es una razón y algunas aplicaciones. En este vídeo te voy a explicar y recuerda que en las esquinas de este vídeo también pongo otras listas de reproducción para que sigas reforzando este tema. La razón en matemáticas es el resultado de dividir dos cantidades, donde el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador de consecuente. La forma de representarla sería utilizar una división del tipo vertical o utilizar dos puntos para separar las cantidades y de esta forma se lee como A es AB. También es importante considerar que al trabajar cualquier división, nunca el divisor, en este caso el valor consecuente o B, no puede nunca ser cero, ya que en divisiones al dividir entre cero nunca se obtiene un resultado. Ejemplos de razones. Si se tiene la situación 1 de cada 4 naranjas es defectuosa, la razón, que la voy a representar como R es igual a 1 es A4. Realizando esta división se obtiene 0.25. Ya tenemos el valor y también otra forma de representarla y obtener el valor sería poner 1 es A4, pero esta sería más bien otra forma de representar esta situación. Sin embargo, aquí lo importante es el valor de la razón en la situación que es 0.25 o también se puede representar como un cuarto. Otro ejemplo de razones sería que te dan la razón y hay que resolver un cierto problema, no solamente representarlo. Entonces aquí se tiene que hay dos mujeres por cada tres hombres en un salón de 100 personas. Se sabe entonces que las cantidades que se comparan sería por cada dos mujeres se tienen tres hombres, dos tercios. Este es un valor exacto. Si se trabaja decimal se obtendría 0.6666, no tiene caso trabajarlo así. Y entonces el número que al final de hombres y mujeres de la suma 100, si se dividen, tiene que dar dos tercios. ¿Cómo le hacemos? Obviamente podemos aplicar álgebra, algún otro procedimiento o simplemente investigar o prueba y error. Yo voy a hacer prueba y error, dos valores que se me ocurren sumados de en 100 y simplificados de en 2 tercios. Aquí voy a tener 40 mujeres y compararlo con 60 hombres. La sumada 100 y esta fracción si se simplifica, podemos quitarles un 0 a ambas, es una de las propiedades y llego a 4 sextos y luego puedo dividir entre 2 y llego a 2 tercios. Así que efectivamente estas cantidades conservan la razón que es 2 tercios y por lo tanto ya resuelven el problema. En conclusión, las razones nos permiten comparar dos cantidades donde de ahí obtenemos qué tan grande es una con respecto a la otra. También con este valor se pueden resolver problemas más elaborados.